Este miércoles se deberá llevar a cabo la audiencia contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de cohecho, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Este miércoles, en teoría, termina el periodo para el que Emilio Lozoya tiene para presentar las pruebas en contra de todas las personas a las que ha señalado, de las que no ha presentado una sola prueba de haber recibido sobornos. Sin embargo, hoy, Rubén Mosso, el señor Lozoya pide que se posponga nuevamente la audiencia. Rubén, buenas noches. Azucena, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues sí, una vez más, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, solicitó una prórroga para alargar el plazo del cierre de investigación complementaria en el proceso que se le sigue por el caso Odebrecht. La petición será analizada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusor del Norte, quien, como tú bien dices, el próximo miércoles lo convocó a audiencia y ahí mismo determinará si lo concede esta nueva prórroga. En caso de que la Fiscalía General de la República se oponga, la dependencia federal tendrá 15 días para presentar su acusación contra el exfuncionario, solo por lo que hace al caso Odebrecht. El plazo solicitado por la defensa de Emilio Lozoya es para continuar recabando datos de pruebas, pruebas para su defensa. Y hay que recordar que durante 15 meses la Fiscalía no se ha puesto en cinco ocasiones a las peticiones del exdirector de Pemex, Azucena. Bueno, pues ya esto ya parece una burla. La Fiscalía tendría que ser determinante. El miércoles se acaba el plazo y se acabó. No hay pruebas, Emilio Lozoya a la cárcel. Pues eso ya lo tendrá que decidir el juez si le concede esta prórroga y también veremos si la misma Fiscalía acepta esta petición o se opone a ella. Gracias, Rubén. Atentos. Buenas noches.